¡Suscríbete al canal! 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 noche siempre tocaba una o dos veces bocina y se instalaba y estacionaba su auto en frente de la casa de la vecina de la chica porque la luz de la calle dice que estaba rota y por ende oscuridad. Entonces se quedaba ahí, la chica salía, entraba en el auto y ahí se quedan toda la noche. Y ahí hacían todas sus cosas, conversaban de política, de la sociedad como está, del país. Dice que a esa hora siempre salía la señora esta llamada Juana, la típica chismosa de Estaba Bárbara, que siempre en todos los años hay una. Y salía a baldear la vereda, a barrer y todas las diez de la noche. Era para chismosear, que era lo que estaba haciendo, para que el otro día juntarse con la vecina del otro lado de la casa y... ¡Métale! ¡Claro! Entonces dice que él tenía ganas, Alberto Botín dice que tenía ganas de decirle al tipo andar por otro lado, chamigo, que no ves que esta señora se está mirando todo y... y entonces como nunca se animó, como nunca se animó a decirle a la señora, hizo este tema que se llama Juana Bisagra, porque si no estaba en la puerta, está en la ventana. Es mi coche señora, el que ve por las noches en frente de su casa, me enteré y hace oídas con alguna vecina al cruzar, mi muchacha, que es mayor para ella, será un hombre casado, tendrá mucha plata. Nada sabe de amor, todo el día en la puerta, hablando de quien pasa. Le pregunto señor, si probó alguna vez, la dulzura de un beso, si sintió que su piel, transformada en volcán, al besarla en su cuello, si se escapó con él, o si murió de amor, como hacemos nosotros. Pero que va a entender, nunca se enamoró, corazón con abrojo, nos pide que siempre, en la casa de la casa, besando a una pareja, antes de hablar observe, tal vez sea su hija, se llevará una sorpresa, mañana encontrará, un libro en el jardín, lo arroje sobre el tex, le sugiero aprender, qué significa amor, en las rimas de bebé. Estoy casi seguro, que el sol muy pocas veces, pasea por su casa, abrale las ventanas, la música bien fuerte, porque insupla esperanza, tus hábitos renueve, y póngase contenta, mirando a los que se aman. . . . . . . . . . al hiciero del barrio la vida se nos pasa. No critiques sin cuenta, en una plaza cercana, besando una pareja. Antes de hablar usted, tal vez vea su hija, se llevará una sorpresa. Mañana encontrará un libro en el jardín, lo arrojé sobre este verde. De eso quiero aprender qué significa amor en las rimas de B. De eso quiero aprender qué significa amor en las rimas de B. ¡Bien, Bien, Bien! ¡Bien, Bien! ¡Bien, Bien! La siena es más colucina, aún voy a ir al prispino A buscarme para hacer la chaca de los domingos Ya, ya, ya tú porque estaré, pasa él, parte del estribo Y es que ya, a los conmigo, que por una vez se viste tan solito Al llame Jesús, no te asombra, satélico Yo sé que no mejoramos, ni aunque trabaje un domingo Pero qué se puede hacer, allá estábamos perdidos No tenía este trabajo, por eso fue que vinimos Reina, no sé qué te pasa, sonreíme un poquitito Déjame creer que puedo mejorar nuestro destino Buenos Aires no es tan grande, somos muchos correntidos Y por la radio se escucha, casi siempre un chamamé Y además es juez de todo, pienso poquito mujer Si el camino aquí nos trae, puede llevarnos también Yo también, yo tampoco me hallo, pero nunca busqué me olvido Y además es empleo, no sea,ike,許ó, no hay que hacer Y además se devolvas, nunca floro, Don Correntino Cuando me paguen la changa voy a comprarte el vestido Que dijiste que te gusta el almacén de Don Florentino Y los sábados por las noches te pide Te rindo en la pista de Camacho Llamame sea no tu pido Peleina no sé qué te pasa Sonreíme un poquitito Déjame creer que puedo Mejorar nuestro destino Si al gasto ellos no me faltan Porque me cobran motivos Le pongo el pecho a la vida Nunca flota un correndino Un momento La nena tiene 13 años La hija Este se va a hacer los puntos cuando nació Este año pasó de 13 años ¿Cuánto año venía? No sé, vete, sacá la cuenta Tampoco vamos a entrar en detalles Llegaste un día de enero iluminando mi vida Estoy desesperado por verte mis besos Y tan solo por eso me muero por ti Mi mundo ha cambiado en todo sentido Porque tú has querido hacer feliz Porque tú has querido hacer feliz Eres mi sueño Eres mi vida Pequeño que empolgo Recoño de luz Hoy te miro Hoy te miro Hoy no me arrepiento Porque a tu lado me siento feliz Solo lamento que pasen los daños Y que algún día tendrás que partir Mucho te pienso Princesa mía En todo momento me acuerdo de ti Quiero abrigarte Entre mis brazos Hermosa criatura Futura mujer Tus ojos Tus ojos son mis ojos Tu sonrisa para mí No tiene comparación Sin embargo a veces me pregunto Cómo es posible que en mi corazón Pueda caber tanto amor Amor de un padre Que aunque me cueste admitirlo Sé que soy un poco egoísta Porque sueño con que no crezcas nunca Y te quedes así Pequeña como estás Ya que sé Perfectamente cuando estén listas tus alas Seguramente querrás volar en el viento Y te alejará de mí Entonces Tu madre y yo Volveremos a ser Como antes Tan solamente dos Años han pasado Desde que naciste Tanto creciste Y ni cuenta me di Tu cuerpo ha cambiado Te miro asombrado Te estás proyectando Hermosa irasí Tu madre sonríe Y es que lo entiende Los celos de un padre Por verte crecer Quiero tenerte Por siempre a mi lado Hasta que la muerte Me aleje de ti Hoy te miro Y no me arrepiento Porque a tu lado me siento feliz Solo lamento Que pasen los años Y que algún día Tendrás mi familia Mucho te pienso Princesa mía En todo momento Me acuerdo de ti Quiero abrigarte Entre mis brazos Hermosa criatura Futura mujer Y cantar esta canción Hoy le doy Hoy le doy gracias a Dios Y grito a los cuatro vientos Que en el universo entero Es más grande que su amor Hoy le doy gracias a Dios Por esta flor que me obsequió Ella es mi mamá La más linda de todas La que siempre aguanta sola Seguro sin demostrar Ella es mi mamá Y digo con sentimiento En este mismo momento Te quiero mucho mamá Hoy le doy gracias a Dios Por tenerla aquí a mi lado Y cantar en esta canción Hoy le doy gracias a Dios Y grito a los cuatro vientos Que en el universo entero Es más grande que su amor Hoy le doy gracias a Dios Por esa flor que me obsequió Ella es mi mamá La más linda de todas La que siempre aguanta sola Seguro sin demostrar Ella es mi mamá Y digo con sentimiento En este mismo momento Te quiero mucho mamá Y digo con sentimiento Fue ya quien me ha buscado, que estoy desesperado, que estoy enamorado Esto no había pasado, pero no has descuidado Por culpa de otro amor, ahora busca mi esclavo Que se haya quien decida, que venga un modeloso De una aventura contigo, o conmigo por amor Me extraño, yo no estoy creyendo, contigo será feliz Y también daría mi vida, por tenerla junto a mi Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás, ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor, por siempre te olvido Y exigues mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que empiezas que un amor, te debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo pensaba, porque yo pensaba mi querer Y aún sin veces, no tengo yo dejarme Y ahora vuelves, buscando mi calor Diciendo que jamás, lograste olvidarme Pero vos, que es claro de una vez Lo que debes entender Es demasiado tarde ¿Puedo ver? Bueno, pues, el que sigue, el que sigue ¿Vamos por ello? ¿Vale o no? ¿Vale o no? ¿Sí? Las flores que se volvieron se quedan para después Y una herida y un saliente, un palmo de los pies Si se ha de palmar grande, haré que el roce de ver Tendero que nadie pide, esa regreza por mi como fue La herida y tu vainita, el tiempo como hombre que se pasará por tu casa Y te llevará tan bien Que el día de la Lucía, más remera que no se da Paloma de Cristo, el día de que muriera la vida es Si la nena no seguía, palmera que no se ve Paloma de mil de años, te juro y con la vida es Paloma de mil de años, te juro y con la vida es El corazón se me parte, el mundo se mueve y temblar En un placer si le creo, el fin de sábado creo Que yo mucho te distingo, tan solamente el domingo Soy feliz cuando... Soy feliz cuando... Ya te veo ¡Aplausos! 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 Igual que la luna brilla en tus ojos En verde lindo de tu mirada Vendo en la esperanza mi gradada En poder colmar tu farla sin ojos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que las riegues con tu penuda Y siempre consente esa frescura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo bien siendo Verdes y claros como tus ojos Que en tu carita tus labios rojos Que son culpable de mi deseo Si comprendieras cuando te quiero No dejarías que un solo instante Que en tus sueños ha sido tu amante Y enamorarte por mi muero Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que las riegues con tu penuda Y siempre consente esa frescura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo bien siendo Verdes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos Que son culpable de mi deseo Si comprendieras cuando te quiero No dejarías que un solo instante Que en tus sueños ha sido tu amante Que enamorarte por mi muero Que enamorarte por mi muero